Un grupo de manifestantes fue rociado con gas pimienta después de que concluyera una protesta por el derecho al aborto en Tempie el domingo por la noche, donde al menos un adulto y dos menores fueron atendidos por lesiones. El incidente ocurrió después de esta protesta que involucraba casi 100 personas del grupo activista Human Rights Fighters. Estos estaban finalizando la protesta cerca del lago cuando fueron atacados por un sujeto que se desplegó y bueno, desroció con esto que aparentemente era gas pimienta. Para más detalles de este incidente y del atacante puede visitar la aplicación de univisionarizona.com.